CESA FUGES Antes de que tú llegaras Todo era lindo nuestra relación perfecta Ella me amaba y yo la amaba Nunca dudó de nuestro amor Y si por alguna razón se me enojaba Yo con detalles, con palabras, con caricias Y mi amor tan contentada Antes de que tú llegaras Y con tu estúpida sonrisa Tus detalles y mentiras te enredarás Siempre intentando convencer Y la me que llevo Para ella no era nada Lo conseguiste y ya tengo que llorar Porque su amor me lo arrebatas Yo la quería para mí Yo si la amaba más que a nadie, más que a nada Y si a ti no te importaba Para que me la pisabas Y jamás sentiste nada Para que la ilusionabas Y dejabas que te amara Yo la quería para mí Y de una rabia que la miras a los ojos Y le digas que hablabas Y la lleves a la cama Con mentiras y palabras Nada más te distealas Y hoy te vas como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré Cuando vuelva destrozada Yo la quería para mí Yo si la amaba más que a nadie, más que a nada Y si a ti no te importaba Para que me la quitabas Y jamás sentiste nada Para que la ilusionabas Y de una rabia que te amara Yo la quería para mí Y de una rabia que la miras a los ojos Y le digas que la amas Y la lleves a la cama Con mentiras y palabras Nada más te distealas Y hoy te vas como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré Cuando vuelva destrozada Bueno, sé que no mucho gusto Esa canción por aquí Hay otra de las más bonitas Y de las más hermosas Se llama Se llama Suspiros A mí le cantamos Los hábiles que suena De esa maravilla ¡Arriba! A las que andan enamoradas En esta noche Se han encantado ¡Ahora! Arriba la cañada, señores Mucho cariño A los recién casados A todas horas Mi amorcito Estoy feliz Y con el sol Por ese loco Ya no sé de mí Eres una dueña De mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma Envenenar Recomprendo Que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas Allá dentro Cerca del pecho Te he traído Mi amor Vives en el centro De mi corazón Como dice Como dice Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Suspiros Que se van hasta el cielo Pa' que este amor Lo bendiga Adiós 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 Hasta Zacatecas se va ocupando ese A todas horas mi amor ha sido solucionada en mi vida Mi corazón lo viste luego, no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Recomprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Tienes en el centro de mi corazón Y con sentimientos no sé Sueño contigo Cuando te veo Con sus suspiros Suspiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor lo bendiga Dios Ahí le besa, se llama Troquero Lo habían solicitado para complacernos en esa música Se llama Troquero, vamos a bailarla Que suena bonito, Frankie Soy troquero y me gusta ser borrón Soy parrandero y me gusta enamorado Traigo dinero pa' gastar y con sus amigos Y a las cantinas no me gusta panterías Acá en el valle todititos me gusten Acá en Macarena voy a gozar de un amor En San Benito también tengo una guarita Y en Santa Rosa me encontré una hueva Y en Santa Rosa me encontré una hueva Soy una basurita que lleva al viento Aquí la tenemos de grabación en esa noche Pero todo sucede Soy una basurita y la cantamos Que suene mi toalla venga Aquí le complacemos a todos los señores y señoras Con esa del baño Bueno Soy el mar espuma Soy triste lamento Y yo soy basurita Soy basurita Que rastra el viento Cuando venía morido Yo nací llorando Y desde ese entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como la de que va morando Que va morando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Esas son las que se acuerdan Que lleva el aire Y lleva el aire Y lleva el aire Sí, para acordarme Sí, para acordarme Cuanto que era niño Cuanto que se acuerdan Cuanto que se acuerdan Soy como el ave Que va morando Que va morando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Hoy no más Lo sabía Lo sabía Ahí estamos Ahí estamos Atendísimos En esta noche De las canciones De antaño Que son Que son Completamente revividas Por todo su ser Y las canciones De Beatriz Adiana Y recontra De los grandes temas De mucho tiempo ¿Qué pasa mi compadre? Acérquese un poquito Por acá Nada más vamos a darle prisa Hay que darle prisa Dicen saludarse ya Para Marco y para Víctor Esparragosa ¿Sí? Esparragosa Que radican En la Unión Americana De parte de Javier Esparragosa Mi compadre Javi Aquí les saludamos Con mucho gusto compadre Vamos a bailar La bonita En esta noche Me gusta Pasapatearla Se llama Qué bonito caracol Esto se hizo Para zapatear De arriba a la raza ¡Púpase! ¡Vaya! Las chicas Se las estaban solicitando Bailando, bailando Esa es la raza ¡Vaya ya la! Ven a ver Ven a ver Esta noche me encontré Caminando allá en la playa Caminero le mando Qué bonito caracol En la arena me encontré Solo practicar conmigo Que lo regalaré ¡Vaya ya la arena! ¡Vaya! 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 Las solderas Las solderas Las solderas Eso chicas Eso Se bailan Se bailan Esa noche Dicen Caminando allá en las zonas que será nuestro querer Para ver niña bonita, se reencontre Que bonito caracol, en la arena me encontre Se va a practicar contigo y te lo reinaré Si no bailas porque tienes bril, échale flaco, échale flaco Arriba flaco, no te veo flaco Caminando allá en las zonas que será nuestro querer Para ver niña bonita, se reencontre Que bonito caracol, en la arena me encontre Se va a practicar contigo y te lo reinaré Caminando allá en las zonas que será nuestro querer Para ver niña bonita, se reencontre Que bonito caracol, en la arena me encontre Se va a practicar contigo y te lo reinaré Vamos a zapatearle bonito caracol, en la arena me encontre Se va a practicar contigo y te lo reinaré Ven a ver, ven a ver, en la noche me encontré ¿Dónde están los sombreros? Arriba, sombreros, arriba, sombreros, arriba, todos con los sombreros arriba Si me alcanzan a escuchar, no sean ingratos A ver, levante el sombrero, la raza que sea de rancho, no pare, los sombreros arriba, a huevo, a huevo, eso Las solteras únicamente levanten la manito, eh Únicamente levanten la manito porque Si hay chavalones que quieren bailar y pues pa' que sepan quién anda soltera, no Si no pa' que quieren que nos metemos en rockes como hace poquito yo me metí en rockes, eh Vamos a seguir bailando Vamos a seguir con una bien danza desde San Luis Capital para bailar a todos Eh, 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 eh Vueltecita a todos, vueltecita a todos, vueltecita a todos, arriba, arriba, arriba Y los novios por qué no bailan con nosotros acá en el escenario Por qué no bailan los novios, a ver si es cierto Esa me gusta pa' bailarle, mi compadre Esa me gusta pa' zapatearle, se llama tonto mi corazón, eh Con solida, completamente vivo, arriba la raza, arriba cañada, ¿qué me dice? ¡Eh! 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 La Universidad Ibarra hasta... ¡Por Dakota! Toda la familia Ibarra, toda la familia Ibarra hasta Dakota Ya no podré cantar con el corazón Solo que lloran cinco sueños Pobre mi corazón, mi cara de latín Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tonto mi corazón, mi cara de latín Ya no es ascenso Pobre mi corazón, mi cara de latín Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Pobre mi corazón, mi cara de latín! ¡Pobre mi corazón, mi cara de latín! ¡Pobre mi corazón, mi cara de latín! Ya no podré cantar con el corazón ¡Pobre mi corazón, mi cara de latín! 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 que nos acompañan del DIF municipal, ¿sí? ¿son del DIF? No, no son del DIF. Ahora bien, yo pensé que eran del DIF municipal, se crea. Puro Santa María del Río, oiga. ¡A huevo! Puro Santa María del Río. Contantísimos en esa noche para seguir cantando Arriba la raza, Arriba la raza, Arriba la raza, por un caminito de Leodán Los Áviles completamente mismo que suena el reggae. Los dos son familia Flores, familia Quijano. Hoy andamos de fiesta, compadre, compadre, compadre. Los alberanos, los alberanos, ¿cómo se va? Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y ya no te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y ya no te encontré. Me siento contenta porque estoy juntito a ti, a ver, que es la única que soy para ti. Me siento contenta porque estoy juntito a ti, a ver, que es la única que soy para ti. Vamos a bailar. Sola, 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 sola. Venga. Venga. Solo, 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 solo. Adiós. ¡Gracias! 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 Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor... Por ti La puedo olvidar Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor... Por ti Para Brenda Dávila, con mucha respeta, cariño Allá para Eduardo, para Brian, para Rodolfo Para Quijaro, Primos de la Novia, con mucha respeta, cariño ¡Alego! ¡Todos bienvenidos! Por los cañados de llanes, sí señor So Cariño mío, yo quiero que vuelvas A tenerte entre mis brazos, como ya estábamos ayer Y olvidarnos de todo lo pasado Con sentimiento, cariño No puedo olvidar De tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti Se llama Quiero Charnar con la Muerte Otra de las canciones que se espera para la gente Le cantamos Quiero Charnar con la Muerte Lo sabe mi amigo que se me sañó Arriba y salió Los brazos a mi compa A Arón López La racita dice de Arlindo, Texas Lo hacemos La maldita pobreza Porque le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Guardo voy a las cantinas La banda me anda tocando La raza del fuerte Me gusta mucho, no bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Guardo voy a los palenques Siempre le ha puesto un banquillo También me brinco el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca de la lluvia Allá para Eduardo Para Rodolfo Para Brian Hernán Valentina, Ernesto Hasta la la ceja Sí señor Arriba la sierra Con palito A mi hermano amigo Que le habíamos solicitado En esta noche Que cantáramos Me voy para el otro lado A la gente que radica en Texas Y da las cejas Aquí le saludamos con música Se llama Me voy para el otro lado Los oyen Véngase Música de la fe Así se llama ¡Hola! ¡Ahí! ¡Muditos! Mi compa Andrés Pacheco Ahí es el camello Para Jaime Guerrero Me complace Austin Pejas Departan Esteban Pacheco Ahí le saludamos con su padre ¡Escurita de ese sueño! ¡Donde no hay un serenado! Tal vez es ese sueño Pero yo ya me voy Yo se llega el día En que llamo siempre a tiempo Voy a buscar fortuna Que me acompañe Dios Como dice Como dice Espérame Espérame Porque venderé Porque venderé Porque venderé No perderás La fe de mi amor Te cumpliré, hombre no soy Dame a despedirme con un muy fuerte abrazo Un beso de tus labios, dame tu corazón Me voy para otro lado, me voy a aventurar Voy a buscar dinero, vamos a vernos casar Espérame, espérame Porque vendré, porque vendré No perderás, la fe de mi amor Te cumpliré ¡Hombre, lo soy! Ahí están las canciones de grabaciones en esta noche Cantamos para gusto con todos ustedes Amigos que hay en diferentes partes La raza que bajó de la sierra Con dos respetes, mucho cariño Es que dicen que acá en la sierra se vive mejor Compré, a huevo